Señoras y señores, se ingresan a la pista los competidores de esta undécima carrera clásico condicional grupo 1 y tercera etapa de la triple corona del Chile premio San Leijer Cristal Número 1, domingo 7 Stood Botafogo Preparado por Ricardo Rojas Ginete David Sánchez Número 2, Sacre Kerr Stood Masai Preparado por José Ginete Oscar Ulloa Número 3, Sanarco Stood Luquita Preparado por Patricio Baeza Ginete Gonzalo Ulloa Número 4, Perixia Fin Stood Locey Preparado por Ricardo Rojas Ginete Fernando Díaz 6, Paso al frente Stood Barabaraba Preparado por Guillermo Peralta Preparado por Guillermo Peralta Ginete Ángelo Rivera Número 7, el combo Stood LF Preparado por Patricio Baeza Stood Bucarest Stood Bucarest Preparado por José Tomás Sallet Ginete Pedro Santo Díaz Corbat Stood Agustín Stood Agustín Preparado por José Tomás Sallet Ginete Lvíctor 11, Samer Félix Stood Portipapa Preparado por Juan Carlos Ginete Rodrigo Lixam Número 12, West Camp Stood Vendabá Preparada por Juan Silva Ginete Manuel Martín Y 13, Real Martín Stood Carillán Preparado por Patricio Baeza Ginete Juan Galleguilla Señoras y señores En la pista de carreras Y montando el ejemplar Febo Apolo Se encuentra el jinete Señor Fernando Díaz Dap Recientemente premiado Por el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile Como mejor jinete Del año 2007 El Hipódromo Chile Le hace llegar Sus más sinceras felicitaciones Comenzan a prepararse Y partieron En el primer lugar Al Capone A corta distancia Pericia Finia Lo mismo Primera entrada Tierra derecha Y con Anarco en el primer lugar Segundo Real Merchant Tercero El combo Cuarto Domingo 7 Quinto paso al frente Sexto Febo Apolo Séptimo Sacré Anarco Caesantaja Real Merchant Alcanzando Real Merchant Pasando al primer lugar Segundo Queda Anarco A un cuervo Tercero Kurt Bat Pasando por la meta Con Real Merchant Un cuerpo Segundo Anarco Tercero Kurt Bat A diez cuerpos Cuarto Paso al frente Quinto Domingo Siete Sexto Febo Apolo Séptimo Sacré Queer En la curva En el 1500 Octavo Al Capone Laguna Plateada Décima Pericia Fina Undécimo El combo Do décimo Weekend Trip Último Summer Feeling Real Merchant Dos cuerpos Segundo Anarco Tercero A diez Curva Cuarto Paso al frente En los 1200 Mantiene Real Merchant Dos cuerpos Ventaja Sobre Anarco Tercero Curva Cuarto Paso al frente Quinto Sexto Febo Apolo Séptimo Sacré Queer Octavo Laguna Plateada Nueva Un cuerpo Al Capone Décima Pericia Fina Se cuerpos Undécimo Weekend Trip Penúltimo El combo Último Summer Feeling En la curva Los 900 Aumentó Su ventaja Real Merchant A cinco cuerpos Segundo Anarco Tercero Curva A ocho cuerpos Cuarto Paso al frente A cinco Quinto A igual distancia Domingo Siete Sexto Se ubica Sacré Queer Séptimo Queda Apolo Febo Van a girar La última Curva Y mantiene Real Merchant El primer lugar Segundo Anarco Tercero Curva Cuarto Paso al frente Quinto Pericia Fina Van a entrar A tierra Delecha Sexto Sacré Queer Y sigue En el primer Real Merchant Sigue aportando distancia Anarco Por fuera Anarco Alcanzando Por fuera Y en el segundo Curva Curva Alcanzando Va pasando Curva Al primer lugar En los últimos 200 Segundo Queda por los palos Real Merchant Anarco Queda en el segundo Vuelta Solo Real Merchant Cuarto A su frente Curva Muy fácil Seis cuerpos Segundo Anarco Sigue aumentando su ventaja Curva A ocho cuerpos Ivana Curva Segundo Queda Anarco Tercero Paso al frente Cuarto Se ubica Para alguna plateada Quinto Real Merchant Sexto Sigue Séptimo Pericia Fina Octavo El domingo Siete Noveno Ubicación Para Febo Apolo Después En el weekend Trick Con El combo Y Summer Filling El Capón En el último lugar Segundo Anarco Tercero A diez Curva Cuarto Paso al frente En los 1200 Mantiene Real Merchant Dos cuerpos Ventaja Sobre Anarco Tercero Curva Cuarto Paso al frente Quinto Domingo Siete Sexto Febo Apolo Séptimo Sacré Quero Octavo Laguna Plateada Noveno Un cuerpo Al Capone Décima Pericia Finas Hay cuerpos Décimo Weekend Trip Penúltimo El combo Último Y sigue En el primero Real Merchant Sigue cortando Instancia Anarco Por fuera Anarco Alcanzando Por fuera Y en asiento Curva Curva Alcanzando Va pasando Curva Al primer lugar En los últimos 200 Segundo Queda Por los palos Real Merchant Anarco Queda en el segundo Huelto Solo Real Merchant Cuarto A su frente Curva Muy fácil Seis cuerpos Segundo Segundo Anarco Sigue aumentando Su ventaja Curva A 8 cuerpos Y van a Curva Segundo Queda Anarco Terce Tîn Un Tîn Tîn Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.